Continuamos con nuestro taller de patronaje, toma de medidas. Hoy vamos a continuar con la clase de toma de medidas. Vamos a basarnos sobre el video anterior en donde realizamos una toma de medidas muy breve y en esta ocasión les voy a dejar claras ciertas duditas que algunas de ustedes tuvieron. Ahora vamos a continuar con lo que es toma de medidas de blusa. Vamos a realizar también la secuencia de patronaje, comprensión, así sucesivamente, para que ustedes vean cuál es cada uno de los detalles de donde se toma cada medida. Hoy les voy a mostrar de cómo vamos a realizar una toma de medidas. Vamos a recordar algo muy importante. Nosotros debemos siempre tomar la medida del lado derecho de la persona, siempre del lado derecho. Una vez que ya tenemos a la persona del lado derecho, ella nunca se va a mover de donde está parada. La que tenemos que dar la vuelta, tanto en la medida, somos nosotros. Entonces, aquí vamos a empezar con la toma de medidas de una blusa. En esta parte vamos a empezar desde lo más alto del hombro, desde lo más alto de aquí del hombro. Esta va a ser nuestra primera medida. Tomamos desde la parte alta y desde aquí vamos a empezar colocando nuestra cinta, pasando por la parte más pronunciada del busto. Y la primera medida que vamos a realizar es la de debajo del busto. Tomamos la medida de debajo del busto, que es hasta donde termina la parte del busto. El alto de la pinza siempre va a ser hasta la parte más prolongada del busto. Ese va a ser el alto de pinza. En este caso, tenemos 26 centímetros de alto de pinza. Luego de esto vamos a realizar, vamos a realizar lo que es la medida de bajo busto, así. Y desde aquí vamos a tomar hasta la parte del talle. Una duda que surgió ante todas las personas. El talle de una persona es justamente donde termina la parte o donde inicia la parte de la cadera. Aquí tenemos un vacío. Este es el vacío, que es donde está la parte de las costillitas con donde va a iniciar la parte de la cadera. Allí es donde tenemos que marcar el largo o el alto detalle, de esta manera, ¿no? Hasta la parte de aquí. Muchas personas piensan que la toma de medida es hasta el ombligo, pero no siempre tienen la medida perfecta ciertas personas. Entonces, hay partes en las que el ombligo está muy abajo y no se debe de tomar. ¿Por qué razón? Porque hay personas que ya han tenido, bueno, la piel estirada por diversos embarazos y ya no está en su lugar correcto. Entonces, la toma correcta es hasta ese vacío que existe justamente en esta parte para que les quede bien claro. Aquí existe un vacío y es donde va la parte del talle. El talle de una persona va aquí. No es a la parte baja. Es a esta parte. Entonces, aquí tenemos la primera parte que es todo lo que viene siendo del talle delantero. Una vez que ya tenemos esas medidas, de este mismo lado vamos a tomar el contorno de busto. Aquí tenemos contorno de busto que lo vamos a tomar de esta forma, pasando la cinta por la parte más prolongada del busto y luego vamos a tomar el contorno de cintura que es justamente a donde tomamos el talle. No va a ser acá abajo, sino acá. Este es el talle de una persona. Si logras ver en lo que yo ajusto la cinta, vas a ver que ahí está la parte de la costilla y la parte del inicio de cadera. Entonces, en ese vacío justamente va a ser el contorno de cintura. Así mismo, vas a tomar la separación de la pinza que va a ser desde aquí hasta acá, tomando en cuenta la parte más pronunciada del busto. Una vez que ya tenemos la parte delantera, vamos a proceder a tomar la parte posterior. En la parte posterior vamos a empezar desde aquí, justamente desde aquí. Desde aquí tenemos el inicio de la columna y vamos a bajar por este lado. De esta forma, tomando en cuenta también la parte del talle. Este va a ser el talle posterior. De esta manera ya tenemos de donde vamos a marcar el talle posterior. La parte de la sisa es justamente donde termina o empieza el brazo un dedo. Así, de esta manera vamos a tomar la parte de la sisa. Y la sisa la puedes tomar de esta manera. De esta forma puedes tomar. Para eso tenemos esta parte de las manos que van a ser guías para tomar la parte de la sisa. Esta es otra duda que tuvieron muchas de las personas que decían de dónde sale la medida de la sisa, de dónde la ubico. Existen muchas fórmulas, pero esta es la manera correcta de la que yo te estoy mostrando de cómo se debe realizar la medida de la sisa. Y por último detalle que yo estoy, voy a nombrar aquí es el ancho del hombro. El ancho del hombro lo vamos a tomar desde esta parte de aquí, de dónde inicia o termina la espalda, así, de esta manera, el ancho de la espalda. Y vamos a tomar de esto, no lo vamos a pasar así, sino que lo vamos a tomar de esta manera. Pasando siempre por la parte de arriba. De esta forma vamos a tomar lo que es el ancho de la parte del hombro. Y así es como nosotros culminamos la medida de la blusa. Si tú le quieres agregar manga, lo puedes hacer desde donde tomaste, la medida del ancho del hombro. Desde aquí puedes tomar el largo de la manga hasta donde deseas tomar el largo de la manga. Y el ancho de la manga lo vas a tomar de esta manera. Estas medidas te sirven hasta para realizar la camiseta que la hemos realizado en videos anteriores. Espero que esta vez sí me hayas entendido muy bien de cómo se puede realizar la toma de medida. Recuerda que en el comentario me puedes hacer saber cualquier otra duda que tengas y yo estoy para resolverla. Espero que te sirva de mucho este tutorial y nos vemos en la próxima. Chao, chao.